Sino a buscar a Raquel y terminó peleada, pero bueno amigos, el domingo Tom Brady lleva a los Buccaneers a la ciudad del acero o los Jets visitan a Lambeau para enfrentarse a Rodgers y los Packers. U otra acción regional, consulta los listados locales del juego en tu área, solo en Fox y la aplicación Fox Sports. ¡Ay, se subió la gata a la batea! ¡Alguien se las va a ver con esas manos! El siguiente combate es una desventaja de dos contra uno pausado para una caída. Camino es el ring. ¡Con santa cachucha bendita! ¡340 libras de poder monstruoso! ¡Es Ron Schrowman! ¡El monstruo entre monstruos! No, esto es demasiado ser humano, no puede ser. O demasiado monstruo, perdone usted señor monstruo. Ahora, ella se equivocó, ¿verdad? Ella dijo desventaja de dos contra uno. No, no quiso decir desventaja de uno contra dos. Porque los otros dos son los que están en desventaja. Pero igual, este no es uno. Este no es uno, por eso digo que se equivocó. Era una desventaja de dos contra diez, más o menos. O doce, o quince, o veinte. Pero bueno, lo que pasa es que es uno que cuenta por un equipo de fútbol entero. Eso es otra cosa. Bueno amigos, olvídense de los nombres, no van a ser importantes. Con todo respeto, muchachos, gracias por haber venido. Lo van a mandar a su casa directamente. Dios mío. No, 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 no. Ay, esa moñona. Torombolo uno y torombolo dos. Con todo respeto lo digo. Es que no me quiero aprender sus nombres porque voy a tener pesadillas y prefiero tener pesadillas sin nombres. Tiene sentido. No es muy común que tú digas algo con sentido, pero eso tiene sentido. Pero viste algún día. ¡Ey! ¡Lo logré finalmente! ¡Ay, ay, ay, ay! Y a cada cochino le llega su sábado. ¡Uy, Dios mío! ¡Tiene esquina del ring a la... ¡Oh! Visita inesperada. De Omas, el gigante nicariano. No sé. De cuatrocientas tres libras. ¿Y cuántos telares han tenido que dejar sin tela para poder hacerle un traje a ese individuo? ¡Ey! Mira, ¿para qué haces eso, muchachos? Era tu momento para correr. ¡No, no, no, no! El hachazo al centro del pecho. Era su momento para correr. Viste persona con malas ideas. ¡Pero qué malo! ¡Qué malo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impacto corredizo! Lleva, no te vayas ahora. No te vayas ahora que tengo también para ti. Vamos a repartir. Justamente. Y Omas no deja de mirar al monstruo. MVP, ¿sabe? Parece que lo que hace y por qué. Estamos hablando de un monstruo que ha sido hasta campeón. ¡Ey, mundial! ¿Qué vas a hacer? No te vas a escapar, te dije. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bombazo! ¡Será el compañero! Yo no voy a contar. No me sale. Me da lástima. Me da la cosa con esos dos pobres muchachos. ¡Aquí está el ganador! ¡Ron Strowman! ¡Y hay que anunciarlo! ¡No le quita los ojos de encima! ¡Al más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Hay que anunciar que fue el ganador de verdad! ¡No es como Tácito! ¡Mira, mira, MVP! ¡Es un listo! ¡Ron Strowman! ¡Ron Strowman! ¿Tú has visto al gigante nigeriano de 7 pies y 3 pulgadas y 403 libras o más? ¡Vamos a hablar en serio! ¡Al lado de él tú luces como, bueno, una persona normal! ¡Esto es ofensivo! Y mi consejo para ti sería no ponerte demasiado cómodo porque... ¡Los monstruos deben quedarse en la oscuridad! ¡Algunos! Permanecer bajo la sombra y no acercarse a la luz porque pueden salir en otras palabras Algunos de los monstruos y preferiblemente se deben quedar en la oscuridad No creo que sea el caso de Strowman Y, amigos, por lo que estamos viendo... Cosas buenas pueden deparar estos dos y se enfrentan ¡Oh, destrucción absoluta! ¡Una masacre absoluta! Y que andaga como Rundanga